en donde van a ver cómo el Partido de Acción Popular, el Partido de María Carmen Alba, en el poder ejerce la represión contra las mujeres trabajadoras. ¿Qué ha sucedido? Bueno, Isabel Cortés Chabelita ha hecho una gran denuncia. Miren lo que puso ella. Dice, teniendo alcaldesa de la Municipalidad de Lima, Quirostuos agredió obreras en función de serenazgo. Esta gestión es peor que las anteriores. Ni en época de Castañeda ni en la de Muñoz se utilizó el serenazgo en contra de los propios trabajadores. Y pone acá la cuenta del sindicato Citobur de las trabajadoras de limpieza que dijo que las mujeres habían sido agredidas a las obreras de limpieza por el personal de serenazgo enviado por la Administración de la Municipalidad de Lima. Voy a mostrarles el video. ¡No somos delincuentes! ¡No somos delincuentes! ¡No somos delincuentes! ¡Somos obreras, los amas delincuentes! ¡Alcalde, carajo, recibe a tus obreras! ¡No me naces, no me naces! ¡Alcalde, carajo, recibe a tus obreras! ¡Alcalde, carajo, recibe a tus obreras! ¡Alcalde, carajo, recibe a tus obreras! ¡Aquí están, estos son los obreros de limpieza! ¡Aquí están, estos son los obreras de limpieza! ¡Aquí están, estos son los obreras de limpieza! ¡Aquí están, estos son los obreras de limpieza! ¡Un amantame, compañeros, como nuestros compañeros municipales! ¡Aquí están, estos son los obreras de limpieza! La presión que se ha decidido la Municipalidad de Lima y a quien hace responsable la congresista Isabel Cortés es a Yedi Quiroz, la regidora de Lima que asumió como teniente alcaldesa después de que vacaron a Jorge Muñoz que era el alcalde de Lima, como ustedes reconocerán lo vacaron, asumió a Miguel Romero como nuevo alcalde de Lima y tiene como teniente alcaldesa a Yedi Quiroz ¡Ellos son militantes de Acción Popular! ¡Ellos son del partido de María Carmen Alba! ¡Y una vez más, este partido de María Carmen Alba demuestra su desprecio a la clase trabajadora con esta represión gente de obreras que simplemente están reclamando por mejorar sus condiciones laborales! Bueno, eso es todo espero que les haya gustado este video me salió de esto, comenten, que den like y se suscriban al canal y ya saben, si quieren pueden seguir en mis redes sociales en la descripción del video les dejo los links para que me puedan seguir en Twitter, en Facebook y en TikTok ¡Gracias!